En Nicaragua, cada primero de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista. Hombres y mujeres que abrazan esta profesión reflexionan sobre la responsabilidad de informar con ética y verdad. Nicaragua conmemora este 1 de marzo el Día del Periodista, instituido en 1964 mediante decreto legislativo del Congreso Nacional y promulgado por el entonces presidente de la República, René Chic Gutiérrez. El día fue decretado con el fin de conmemorar la primera publicación hecha el 1 de marzo de 1884 en el Diario de Nicaragua, pionero del periodismo escrito nicaragüense. Declare ese Día Nacional del Periodista el 1 de marzo, fecha de la aparición del primer diario en el país, bajo la dirección del patriota Rigoberto Cabezas, glorioso reincorporador de la mosquitia, dice el artículo 1 de aquel decreto. En una sociedad postmoderna los avances de las tecnologías de la información y la comunicación están gestando un cambio de paradigma en la disciplina del periodismo. Los medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la mismísima televisión han reducido su área de influencia ante la aparición de nuevos formatos como las redes sociales. Ya el llamado profeta de los cambios comunicacionales, Herbert Marshall, advertía sobre un cambio de paradigma en el periodismo y sostenía que avanzábamos hacia una población global con múltiples voces. Los avances tecnológicos han generado una disrupción en los medios de comunicación y una fragmentación de los encuentros. El mundo ya no es igual a años pretéritos, pero si el periodismo se ejerce con profesionalismo y responsabilidad, siempre tendrá un rol importante en la sociedad. ¡Feliz Día del Periodista! A todos los que ejercemos el mejor oficio del mundo. Norbin Dávila, VozTV ¡Feliz Día del Periodista! A todos los que ejercemos el mejor oficio del mundo. ¡Feliz Día del Periodista! A todos los que ejercemos el mejor oficio del mundo.